No cabe duda que el suceso del momento en el mundo del teatro musical pues es la obra Vaselina. Y para contarnos más de este espectáculo, que no se deben perder, nos visita Ricky Rockero, Leonardo de los Ambios. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Encantado. Que esté espectacular. Ya tuvimos la oportunidad de verla, Leo. La verdad, la disfrutamos muchísimo. Así que cuéntanos de las sensaciones que transmite el público en este gran show. Es una energía muy bonita. Fíjate que es una buena pregunta porque el público forma una... Tiene un papel muy importante en la obra. Exacto. Porque, bueno, es Vaselina, que todos amamos la obra. Es música espectacular, es una linda historia. Pero además es una especie de reencuentro de Timbiriche. Y además es una especie de nueva versión de Vaselina porque tiene canciones que no están generalmente en la obra y espectacularmente bien presentada, como ya vieron. Entonces la gente como que se le mezclan mucho las emociones y vemos al público llorar, reír, niños llorando, mamás llorando. O sea, sí es una cosa muy especial. Una energía muy linda. Sí, hay una energía muy especial. Y más que como una obra musical, se siente como un concierto de rock. Exacto. Qué padre. Sí, así tal cual. ¿Y qué fue lo primero que pensaste al recibir la invitación para ser parte de esta obra? Bueno, yo encantado porque ya es la tercera vez que trabajo con Alex O. Y aparte ahora mi hermano Erick Ruin es también coproductor y me invitaron los dos de manera muy formal. Pero yo encantado. Lo único es que los calendarios estaban muy difíciles. Entonces eso es lo más difícil. Cuando vean, los que no han ido y vean el elenco que hay, se van a dar cuenta de que las fechas son complicadas. Todos tenemos otras carreras, otras cosas. Entonces yo estaba haciendo una obra de teatro, una comedia. Ajá. Con Eduardo Herbés y con Miguel Burra, que se llamaba La Clase. Nos íbamos de gira a Estados Unidos, entonces estaba complicado. Estaba yo lanzando mi disco de solista también, que por cierto lo voy a presentar ya el 21 en el Lunario. ¿21 de este de agosto? 21 de septiembre. Sí, 10 de septiembre. Sí, estoy muy emocionado por eso también. Pero bueno, se juntaron muchas cosas y les dije, yo he encantado de la vida, pero está complicado el calendario. Entonces me dijo, no te preocupes, Kalimba, Yair, todos están igual que tú y María también, todos vamos a acomodarlo. Y yo no me pregunten cómo, lo logró. Y nos combinó mucho a todos, porque tenemos ciertas libertades. Claro, se agradece porque todos pueden seguir haciendo sus cosas y siempre va a haber un elenco de primera respaldado ahí. Exactamente. Oye, Emilio, esta historia de Vaselina forma parte, yo creo que de la historia de todos nosotros. Definitivamente. Pero para ti, ¿qué recuerdos tienes? Tanto de la obra como de la película. Bueno, la obra ya la vi después, obviamente vi a mis amigos, a Erick y a Benny, que hace 35 años que nos conocemos. Pero yo lo primero que vi, yo creo que habré tenido unos 7, 8 años y vi la película de Vaselina. Yo entré a Volta y yo le vi a Newton-John y me marcó, o sea, empecé, yo me acuerdo que estaba en mis chamarras en la escuela, pero me hacía así. Sí, sí, sí. Tienes una alma rojera. Y aparte tienes todo el estilo y tu alma rojera. Para mí, Dani Seco era así como, wow. Ahora, hay una cosa muy interesante de Vaselina que yo no la sabía, la verdad, pero me la dijo Benny, que se la dijo su mamá, Julissa, que en realidad Vaselina se escribió para que le interpreten a adultos de arriba de 35 años, no sé, 40, 45 años, parodeando a cuando fueron adolescentes en los 50. Entonces, es como si nosotros hiciéramos, bueno, es como si yo no voy a balconear edades, pero es como si yo hiciera una parodia de los 80. Así es. Entonces, está escrita para adultos, parodeando, autoparodeándose con chiquitos, por eso es que ridiculizamos los 50 y todo. Así es. Entonces, yo no lo sabía en ese momento y cuando la gente veía los timbiriches de chiquitos, es la primera vez tal vez que se hizo con chiquitos. Que lo hacía infantil. De hecho, se tuvo que modificar el guión, porque pues hay un tema de embarazo. Ajá. Claro. No aplicaba, entonces se modificó, pero en realidad está hecha para adultos. Entonces, luego la gente que dice, ay, pero es que está muy rucos. No, pues es que está hecha así. Así es, así a la peli. Y además estos rucos estamos mucho mejor que muchos de 24. Eh, eh, ahí se llama acá. Hablo por todos mis compañeros, no digo yo. Hay que quedarse con lo mejor como lo que viene ahorita, porque cada día está más cerca el gran estreno de una telenovela que nos recuerda que sin mezcal no hay amor. Nadie como tú. Y para contarnos todos los detalles nos visitan parte de su elenco estelar, Evangelina Sosa, Fernanda Bernal e Ignacio. Guadalupe, bienvenidos. Bienvenidos. ¡Qué gusto ponernos aquí! Por favor, cuéntenos qué veremos a partir de este lunes 14 de agosto en punto de las 4.30. ¡Uf! ¿Qué veremos? ¡Qué no veremos! Ya tu cara nos lo dijo todo. No, 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 no. Una historia tremenda que no nos va a dejar ni un segundo, ¿no? Dos familias encontradas dispuestas a acabarse la una a la otra. Algo así. Y entonces siempre, siempre están unas sobre otras, ¿no? Y el único factor que nos puede ayudar ahí a, a lo mejor a salvar el barco, es el amor. El amor siempre va a triunfar. Esperemos, esperemos. Esperemos que así sea. Pero, Evangelina, cuéntanos de Jacinta Martínez. ¿Qué papel juega en esta historia? Jacinta es una mujer muy arraigada a la tierra, es de estas personas sabias sin hacer alarde, ¿no? Porque están tan en contacto con la naturaleza y de esta sabiduría. Y Jacinta, una mujer de tierra, una mujer leal con sus patrones. Y también, por lo mismo... Yo no. ¿Tú eres el patrón? No, 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 no. Yo no sé. Somos la familia, padre, madre e hija. Ah, perfecto. Y por lo mismo de su lealtad con su patrona, descuida también un poco a su hija, a la familia. Bueno, hablando de la hija Fernanda, cuéntanos quién es Carmen Medina. Bueno, Carmen es una mujer que está completamente loca por Jonás, que es nuestro antagonista, Iván Arana. Ella, su sueño es casarse con él, tener una familia e irse lejos. Pero a la vez también se quiere convertir en la señora Madrigal, que es la hacienda donde trabajamos. Entonces, en este camino, pues, se va a encontrar con muchas dificultades y vamos a ver hasta dónde es capaz Carmen para conquistar a Jonás y retenerlo a su lado. En el camino va a haber muchos obstáculos y Carmen también es capaz de muchas cosas. Entonces, por eso no se lo pueden perder. Miren, nada más. O sea, una historia que va ligada con trama, con un poquito de amor también, como ya lo salpicabas, Ignacio. Pero cuéntanos del patriarca de esta familia, ¿no? De Aurelio Medina. De Aurelio. Pues yo, Aurelio era un buen hombre. Bueno. Era, era, era. Pero, pues, la ambición y las ganas de hacer progresar su familia, pues, empezó a hacer negocios que no estaban muy bien habidos. ¿No? ¡Uy! Y, este, y claro, abandonó, abandona, no abandona a la familia físicamente, pero la abandona en cuanto a atención. Ok. Y, pues, la vida pasa a la factura, ¿no? Así es. Y las facturas para esta familia son... Terribles. Oigan, bueno. Lo más horrible del mundo. Son una familia en la ficción, ¿no? Ya lo vimos. Sí. ¿Cómo es la química entre ustedes? Ay, padrísimo. Bueno, yo digo, ¿qué te puedo decir? Mira. ¿Qué te puedo decir? O sea, es un gran regalo que me hayan tocado este... Estos papás. Estos papás, este pedazo de actores. O sea, de verdad, soy muy agradecida. ¿Y le ha dicho papá fuera de cámara o no? Sí. Hola, papá, hola, mamá. Claro. Sí. Y la verdad es que me han ayudado muchísimo. He aprendido mucho de ellos y son grandes personas. ¿Quién transforma parte de este elenco? Eduardo Santamarina, Elizabeth, Carla Esquivel, Brandon Peniche, Eduardo Santamarina, Irina Baeva, Iván Arana, Diego Oliveira, Hugo Acevedo, el Mezcal también, que fue un papel protagónico en esta historia. ¿Y qué historia tiene el Mezcal en sus vidas? Pues creo que hay un personaje. ¡Ah, en las vidas! No, aquí hay un personaje que no está físicamente presente, pero que es como la atmósfera de toda la historia y que es, pues, el pueblo de Oaxaca y su producto, que es el Mezcal, ¿no? Aparte nos han tratado... Eso nos dicen varios de sus compañeros que han venido. De una generosidad increíble. Han comido, ya han tomado y se la han pasado increíble. No, no, increíble, la verdad. Son muy cálidos los oaxaqueños. Sí. Saludos a Oaxaca. Oiga, pero ¿por qué no podemos perdernos nadie como tú? Inviten al público. No, pues no se pueden perder esta gran historia porque está llena de aventuras, de emociones y de verdad es una historia al estilo Romeo y Julieta, pero actualizada, entonces con temas que se viven hoy en día, entonces les va a fascinar y de verdad no se pueden perder nadie como tú este 14 de agosto a las cuatro y media de la tarde. Ay, muy bien. Ay, muy bien, Evangelina Sosa, Fernanda Bernal e Ignacio Guadalupe. Gracias por visitar, cuéntamelo ya. Ya estaremos ahí pegados al televisor para ver de qué se trata esta historia. Pues muchas gracias a ustedes, la verdad. Gracias, gracias. Gracias, Clem. Gracias. Mucho éxito. Noche a noche, pues presume ser líder en audiencia la historia en la que ella está actuando. Vencer la culpa, porque tiene grandes historias y excelentes actuaciones. Y está nuestra amiga Sachi Tamashiro para el mundo. Sachi. Hola, hola. Bienvenida. Sachi, ¿cómo estás? Cuéntanos qué se siente ser parte de este proyecto tan exitoso. Pues estoy muy contenta, me siento muy privilegiada, la verdad, de que me hayan elegido como Susana y de estar en sus pantallas todos los días a las 8.30. Así es. Y la pregunta del millón, ¿Susana dejará ser feliz por completo a su papá dándose una segunda oportunidad en el amor? Ay, dinos qué dice. No. Ay, chamaca, aplaudiada. Siento, pero no. Ay, oye, ¿pero qué te dicen tus fans en redes sociales con esta hija tan posesiva que personificas? Ay, mira, algo que me encanta, que les caigo gorda. Eso. Me encanta que me lo digan. La verdad es que estoy bien contenta de que la gente, pues, se identifica también con ese personaje, ¿no? Exacto. O sea, hay muchas celosas. Hay muchas celosas, sí, y lo aceptan. Eso es muy bonito. Pero eso significa que estás haciendo bien tu trabajo porque eres chocosa, chocosa. Claro. Ahora, ¿qué satisfacción te ha dado trabajar al lado del gran Juan Carlos Barret? Ay, mi Barret. ¿Cómo la pasan? Mira, de entrada es un gran actor, que eso te ayuda muchísimo cuando estás en el set, ¿no? Es impresionante, es mágico y además es divertidísimo. Sí, él es un amor de persona. Sí, es increíble. Lo queremos mucho también. Oye, y entre tantas culpas, ¿cuál es la culpa de Susana? Ay, pues, muchas. ¿O cuál es? Ay, Dios mío, no, bueno. Sus hijos, que no tiene el tiempo para atender a sus hijos como debería porque tiene que trabajar, que no atendió a su mamá como debió haberla atendido. Y mi culpa más grande es echarle la culpa a mi papá. Claro. Claro, pobre Barret. Exacto. Oye, Sachi, pero sabemos que aparte de ser excelente actriz, también haces una labor muy bonita con los perros y hasta con gallinas, ¿no? Ay, con gallinas. ¿Qué haces de esta gran labor que haces de rescatar? Ay, los, bueno, los amo con locura y compasión. Me encantaría hacer mucho más, pero pensándolo objetivamente, son las posibilidades que yo tengo para ayudarlos, ¿no? Entonces, pues, a veces rescato perros en la calle, lo cual es muy complicado agarrarlos, pero, y también muy complicado acomodarlos. Pero, bueno, a medida de mis posibilidades trato de tenerlos, tengo 13 perros, que los amo con locura y compasión, darles el tiempo, es una responsabilidad bien grande. Oye, mi Sachi, ¿y desde cuándo te viene este amor por rescatar animalitos? Mi Rock, yo creo que desde chiquitita. Sí, sí, sí. Es que aparte, ay, Dios mío. Bueno, y con una voz autorizada, ¿qué consejos les das a las familias que adoptan un perrito? Ay, qué responsabilidad tan grande. Bueno, que es un proyecto a largo plazo. Sí, para toda la vida. Claro, para toda la vida. Que tienen que tener, a veces no necesitas un espacio muy grande, pero necesitas el tiempo y darles el cariño que se merece. Amor, así es. Y sobre todo, saber que cuando son perros adoptados, tienen muchos vicios, ¿no? Como puede ser que no, puede ser que sí, pero vienen con vicios, entonces tener la conciencia de eso y saber cómo manejar esos vicios. Así es, no compren animalitos, ¿eh? Adopten, eso siempre lo vamos a tener clarísimo. Oye, Sachi, pues de vuelta a vencer la culpa, ¿por qué no nos podemos perder esta gran historia? Ay, porque está increíble, de verdad, a las 8.30 todos los días, por favor, de verdad, es un gran espejo. Yo creo que la gente se puede identificar con muchos de los personajes, ¿no? La culpa creo que es un sentimiento bien fuerte, que todos llegamos a sentir, hay medidas de culpas, pero creo que se pueden identificar y yo creo que les puede ayudar en la vida real a sus vidas. Y siempre son garantías estas historias que nos regala la productora Rocio Campo. Gracias, Tachi Tamashiro. Sí, lo dije muy bien. Lo dijiste muy bien. Y que sigas teniendo muchos éxitos en tu carrera. Muchas gracias, gracias a ustedes.